Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, hoy tengo el placer de entrevistar a mi esposa, vamos a ser oficial, que sacó su licencia de Real Estate. ¿Y de qué se trata el tema de hoy? De, bueno, si usted está en el mismo caso, quiere sacar la licencia de Real Estate en los Estados Unidos, este es el video que tiene que ver, así que vamos a estar hablando de cuál es la escuela que tiene que ver, cuáles son los pasos para sacar los fingerprints, es decir, las huellas, vamos a estar hablando de dónde va a ser la prueba, cuántas preguntas te van a salir, y bueno, todo lo que tienes que entregar y qué tiempo te puede tomar, todo lo que quieres saber. Así que lo único que le pido es que me le dé ese like a este video, se suscribe al canal si no lo ha hecho y bueno, cuente que este canal habla sobre bienes y raíces, cómo prosperar en los Estados Unidos. Si tienes alguna pregunta que crees que no quedó claro en este video, por favor, ponga en los comentarios porque yo personalmente y a veces mi esposa me ayuda a chequear todos esos comentarios que ustedes dejan ahí. Sin más, vamos a hablar de cómo sacar la licencia de Real Estate en los Estados Unidos. Bueno, lo primero que en dependencia del estado que usted esté, pues van a hacer pruebas diferentes. No es lo mismo hacer las pruebas de Real Estate en Nevada o en Florida. Cada licencia que usted saque tiene jurisdicción en el estado donde usted radica. Vale destacar que hay dos tipos de pruebas que tienes que hacer. Una es la general, que esa sí te sirve para cualquier lado que esté en los Estados Unidos y otra es la del estado, que es más específica del estado donde usted viva. Una pregunta que me han hecho muchas personas que a veces quieren interesar al equipo de Juan Carlos Carrera y bueno, si está interesado en pertenecer al equipo de nosotros, pues llámenos al número que está ahí en pantalla y ahí nosotros vamos a pasar un poco más de estos detalles. Pero no obstante, chequen acá abajo donde ponemos toda la información de este video que voy a dejar los links y muchas de las cosas de las cuales vamos a estar hablando acá en este video. En cuanto a preguntas comunes que me hacen los clientes de Juan Carlos, la prueba es en inglés o en español. Creo, hasta ahora, hasta donde tengo entendido, que donde única pude encontrarlo en español es en Miami. Bueno, creo que en todos los estados de Florida lo pueda hacer, pero he escuchado con una o otra persona que dice que en Miami quizás la puedas hacer en español. Pero aquí en el estado de Nevada, esto de inglés, me imagino que la mayoría de los lugares es en inglés. Ahora, Lice, aquí tengo una lista de todas las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy y lo primero es la escuela. ¿Qué hiciste para poder encontrar la escuela? Cada quien puede buscar las particularidades de las escuelas y se puede ir acomodando a lo que la persona tenga y pueda. Por ejemplo, en mi caso, pues yo lo que hice fue irme al mapa de Google, poner escuelas de Real Estate. Yo buscaba tratar de tener el acceso a una escuela que me diera online. Y bueno, sí, encontré varias escuelas que a raíz de la cuestión de la pandemia, pues ofrecen clases por Zoom. Tú entras, te registras como estudiante y ellos tenían la opción de que tú podías realizar el pago para que te hicieran llegar los libros a la casa o tú mismo podías llegar y buscar los libros. Lo que yo recomiendo es que vaya al mapa y ponga Real Estate School, ¿verdad? Y donde quiera que usted esté. Y entonces te van a salir muchas escuelas de Real Estate. ¿Y qué es lo que vas a buscar? Busca la escuela que tenga más review, donde no solamente tenga más review, sino que te quede más cerca. ¿Por qué? ¿Tú tuviste que ir alguna vez al...? Nunca. ¿Nunca? De hecho, nunca. Nunca. Siempre supe por el mapa donde está ubicada, pero nunca fui a la escuela. Todo lo hice a través de Zoom. Todo me llegaba a través de correo electrónico, a través de llamadas telefónicas. Ahora, vamos en cuanto a la escuela. ¿Qué es lo que tiene que estudiar uno en la escuela? Aquí tengo algunas cosas que sacamos del chat EPT. A ver, lo primero es asistir 120 horas de un curso de prelicencia aprobado. Básicamente, tienes que cumplir esas 120 horas, que vienen siendo tres semanas. Y luego, pues, te pones a un examen, que va a ser un examen del nacional y el del estado, para obtener el certificado. Te hicieron pruebas en la escuela. Estas son pruebas de la escuela que no tienen nada que ver con el Person View, que es una prueba, aparte que es a la nacional o la estatal, ¿verdad? ¿Esto te están viendo ahí o le hiciste la prueba desde la casa? ¿Cómo fue? No, la prueba la haces desde la casa, pero igual tienes un cronómetro que te está contando el tiempo. Y entonces, bueno, yo sí les aconsejo a las personas cuando lo hagan, que lo hagan por sí mismo, porque al final esta misma te prepara para la hora de que tú vayas a hacer el próximo examen. Después también te van a dar unos certificados de la financiación de exitosa que debe entregarse a la División de Bienes Realices. Me imagino que necesitas pasar la prueba, eso sí me recuerdo, que necesitabas pasar la prueba de la escuela. Y esa escuela, esa certificación que te da la escuela, es aparte de la nacional y la estatal. Más los fingerprints, las huellas y todo eso que vamos a estar hablando ahora, eso era otra cosa que tenías que entregar ahí al final. Dentro de Checklist, a la hora que tú ya pases tus exámenes, pues este es uno de los documentos que debes entregar a la División una vez que emites todo. Ahora dice, pasaste a la escuela, ¿qué es lo próximo? Lo próximo es estudiar, estudiar y prepararte, porque entonces vienes ya a hacer una cuenta acá en Person View. Person View no es nada más que el lugar donde tú vas a acudir a realizar los dos exámenes. Este lugar, una vez que tú te creas tu cuenta, aquí pues tú puedes pagar el examen, aquí vas a buscar el examen por el cual tú estás aplicando. En el caso de Sales Person o Real Estate, aquí existe una lista, entonces puedes tomarlos los dos juntos. ¿Qué digo? Cuando digo los dos juntos, pues puedes hacer el nacional y el estatal el mismo día. Cosa que, bueno, si usted se siente preparado, usted lo puede hacer. Cuando lo hace junto, va a tener un costo de 100 dólares nada más. Al contrario de que si los tomas separados, cada uno tiene un valor de 100 dólares. Bueno, pues nada, te creas tu cuenta, agendas el examen y acudes el día que tú ves con disponibilidad y el lugar en el que se te acomode también. Casi siempre, por lo general, ellos te piden, si eres ciudadano de acá de los Estados Unidos, pues tu pasaporte, porque tienes que tener dos formas de ID que tengan tu foto y tengan tu firma. En mi caso, pues yo usé mi ID y el pasaporte. Habían personas que estaban allí que les permitían incluso una tarjeta de membresía, donde tuvieras una foto tuya con tu nombre y una credit card que tuviera una firma y tu nombre también. Allí, pues, entonces ellos te hacen firmar un documento donde tú tienes que regirte por las reglas de ellos. O sea, tu teléfono tiene que estar en silencio, se queda en un locker. No puedes tener un reloj tan poco inteligente. O sea, tú entras allí solamente con los materiales que ellos te dan. Incluso ellos te mandan a revisarte tu bolsillo, te miran completamente, porque allí entras a una habitación donde tienes cámaras y entonces todo lo que tú llevas lo tienes que llevar en tu cabeza porque son exámenes que, por supuesto, van a tener mucho rigor y lo que tú logres alcanzar allí es porque de verdad lo sabes. Vamos a hablar un poquito más sobre qué cosas salen en la prueba. Pues entonces son 80 preguntas, ¿verdad? En la nacional son 80 preguntas y de ellas tienes que tener el 75% de las preguntas correctas. O sea, aprobar con un 75% que son 60 preguntas correctas, ¿verdad? Que para esta nacional tienes 150 minutos para realizar el examen. ¿Y para la otra? Para la otra tienes 90 minutos. Bueno, para la estatal deberías pasar 40 preguntas. Para hacer un 75% deberías responder correctas 30 de ellas, ¿verdad? Los temas y los porcentajes de preguntas por temas se encuentran en una guía del Person View. Ahorita se las voy a enseñar acá. Y debes programar la fecha y hora del examen ahí en Person View. Por ejemplo, si usted va a Google, pone Real Estate Division y aquí te va a salir, si vives en Nevada, bueno, pone Nevada Real Estate Division y te va a salir la página oficial. Y en la página oficial vas a ir a donde dice Licensing. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo hoy, si usted está viendo este video de aquí a uno, dos, tres años después que estamos viendo esto, pues las cosas cambian a veces de un día para el otro, ¿verdad? Entonces viene aquí, esta es la forma oficial de donde cualquier cambio que haya, usted va a poder ver las actualizaciones, ¿verdad? Entonces bajo Licensing vas a ir Initial Requirement. Entonces acá usted hay varios tipos de pruebas que tú puedes hacer, pero no se hace Real Estate Service, que es el que realmente deberías empezar para que tú sepas. Y aquí están todas las guías desde octubre. Aquí la última actualización fue octubre del 2021. Y aquí también los pasos uno por uno de las aplicaciones que tienes que llegar. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero aquí abajito aparece esta parte donde dice Texting y viene aquí donde dice Person View. Y aquí es donde te va a salir todo, ¿no? La aplicación, el contenido. Y donde deben crearse la cuenta. Porque ahí le va a quedar como récord los exámenes que realizaron, incluso el score que obtuvieron en el examen. A través de la cuenta que se creen acá es donde ustedes van a poder agendar el examen y pagar el examen. El examen no se paga donde usted se va a examinar, sino que a través de aquí, de esta página, es donde usted se crea su cuenta. Usted elige su examen y usted coloca todos los datos de la tarjeta con la que usted desea pagar. Y entonces usted paga. Ahora, automáticamente te llega un email de confirmación. Ahora, algo muy importante. Si no te sientes preparado al momento de ir al examen, porque, bueno, quieres estudiar un poco más. Tienes 48 horas con antelación de la fecha de tu examen para que puedas hacerle resquedo a tu examen. O sea, buscar días más adelante o cambiar tu fecha. Ya después que esté cercano a las 24 horas de realizar el examen, no puedes cambiarlo. Perfecto. Gracias por esa información. Vamos a hablar un poco sobre el contenido que le estaba enseñando. Entra que le se estaba hablando, estaba enseñándole aquí. Le das clic a esta parte y te va a salir esta parte donde está el Person View. Vienes acá abajo y te dice cuál es el contenido que vas a estar viendo en esa prueba. Ahí te sale examen general de Self-Person y Broker, ¿verdad? Entonces aquí te salen todos los contenidos para este video. Y puedes ver algunas de las cosas que tienes que ver, como Real Property. Algo que te quiero decir, algo que quiero que te aprendas. Es que todo esto que te vas a aprender aquí de memoria, la mayoría, el 95% de las cosas no lo vas a utilizar cuando ya te conviertes a ser Real Estate. Bueno, de hecho, mi esposa estuvo siempre apoyándome con todos mis clientes y toda la cosa. La parte de atrás, la que la gente no veía. Los contratos, lo que se llama en Real Estate TC, a transaction con dinero. Ella era la que me ayudaba con toda esa parte y con muchas otras cosas más. Nada de eso tenía que ver con esto. Por ejemplo, mi esposa le costó mucho trabajar por el inglés. Como ella a veces no tiene tanto tiempo. Con el tema de las niñas y todas las otras cosas que es el soporte. Cada vez que usted vea un gran hombre es porque hay una gran mujer detrás, ¿verdad? A ella le costó mucho el inglés. Por lo tanto, trate de tener mucha paciencia y esto es mucho de trabajo mental. Mi esposa no las probó de la primera vez. Estuvo varios intentos y muchas veces venía a la casa llorando y le decía, hey, aquí no importa cuántas veces tú te caigas, aquí lo que importa es que un día te vas a hacer Real Estate. Y eso es todo lo que tienes que pensar. Lo que puede pasar, por ejemplo, yo hice la primera vez, intenté hacer las dos el mismo día. No probé la estatal. Dicen que la más difícil es la nacional. A mí la más difícil fue la estatal porque me dijeron, oye, hay un librito para Domi ahí. Y eso fue lo que me estudié, el librito chiquitico, como un resumen de todo. Y me faltó un punto. Y bueno, nada, me tiré a la otra semana. Es otra de las cosas que les voy a recomendar. Si no pasas la prueba, tómate un tiempo, pide tiempo en tu trabajo para que no pares de estudiar. ¿Me entiendes? El tema es que, por ejemplo, una de las cosas que le pasó a la IC, que por eso tuvo que hacer varias pruebas, es que hacía la prueba hoy, después pasaba una semana, un mes, y después que volvía de nuevo, y ya todo lo que había estudiado en un tiempo se lo había olvidado y así. Por eso estuvo varios meses tratando de estudiar porque no era consistente en su estudio. Es una de las cosas que yo le decía, trata de ser consistente y sale de una prueba, y si no sale, pues sigue ahí y vuelve y tírate de nuevo. Aparte, fíjate, que a los americanos a veces les cuesta trabajo porque es un idioma técnico. Un idioma técnico que no se usa. Los mismos profesores de la escuela te dicen, estamos hablando otro idioma, a pesar de ser nuestro idioma para los que hablamos el inglés. Es como, por ejemplo, mi esposa es doctora y hay veces ella me habla en términos de medicina que yo no sé. Y aunque sé español, bueno, yo no sé de qué me está hablando, explícate qué es lo que quieres decir. Es lo mismo en real estate. Entonces, para eso, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, traté de buscar en español, y como nosotros somos de Cuba... No lo puedes traducir. No sabíamos en español qué es lo que realmente significaba esos términos. Por lo tanto, yo me aprendí todo el contenido en inglés. Y bueno, aquí, ¿sabes qué? No hay de otra. A quemar los barcos. Y eso fue lo que hice. Me acuerdo que pedí hasta ya la última semana. Yo dije, bueno, ya voy a pedir vacaciones, días de ocho horas de estudio. Si no tienes ese tiempo, tienes que hacerlo porque no hay de otra. Ahora vamos a hablar de la parte buena. Hay pruebas que tú puedes pasar, que son muy similares a estas que vas a estar viendo. Hay una que se llama CompuCran y el otro... 360 Training. Sobre todo el CompuCran, una vez que lo pagas, lo tienes, él te hace un examen inicial y te da el porcentaje de cómo estás. Y créanme que es lo más similar a lo que pudieras estar sacando en el examen, porque una de las veces que lo hice, luego me presenté al examen y ese porcentaje que me dio el CompuCran fue el que yo agarré en el examen. Bueno, si no, busca 360training.com. Y esto es más o menos lo que pueden ver en 360. Aquí puedes ver solamente la National, ¿verdad? Sí, ahí era solamente la National y está muy bueno. Salen 100 preguntas y entonces te envían el resultado a tu correo electrónico. Ahí puedes ver las respuestas, te explicaban por qué eran esas respuestas. Aquí te dice 100 preguntas y tienes 120 minutos. Haga clic para empezar y esto es más o menos lo que vas a estar viendo. ¿Viste en las pruebas preguntas como estas? Sí, sí. A ver, no las mismas, pero muy parecidas. Esos serían los dos tipos de pruebas que puedes ver ahí y está muy bueno porque te daba la respuesta, tú podías ver. Se los recomiendo 100%. ¿Cuánto costaba? Creo que este costaba 70 y algo. Bueno, ahí tiene 79 dólares. Bueno, no sé en qué momento usted va a estar viendo esto, pero sería ese el precio. Ahí te da un 10% de descuento quizás. Y el de CompuCran es 109. Este te da para que practiques por la nacional y la estatal y tiene más de 1.400 preguntas. Bueno, una vez que ya pasas ambas cosas, ya tienes aquí todos los cursos, todas las cosas, viene entonces la aplicación. Y ahí es donde tienes que prepararte para el fingerprint, es decir, las huellas y el background check. Si te vas guiando por esto que aparece en la website aquí donde dice License, Initial Requirement, y aquí vas a encontrar la forma esta de aquí, 549, que es la aplicación, donde te cuesta 140 dólares. Hacer el de Setperson y el de Broker Real Estate son 160. Entonces aquí tienes que rellenar esa aplicación lo primero, después tienes que ir a hacer las huellas. El background waiver, tiene que, esto es nuevo. Es un documento que viene adjunto ahí mismo en la aplicación. Todo es datos generales que tienes que llenar. Yo en realidad tomé mis exámenes, pasé mis exámenes, agarré porque te dicen que tienes que tener las dos formas que te dan cuando una vez que tú terminas tu examen en el Person View, ellos te imprimen el examen y ahí te sale el score que tú obtuviste. Tienes que guardar esos dos originales, tanto del nacional como del estado. Eso es parte de lo que dice acá en el checklist que vas a presentar a la division porque vas a hacer ese pequeño paquete donde tienes que subir los dos exámenes originales, donde tienes que subir el certificado que obtuviste en la escuela. Tienes que ir a tomarte tus huellas digitales y además la aplicación. La aplicación, ya una vez que la llenes, tienes que haber hecho shopping. Shopping me refiero a que tienes que haber ido a un broker. Ya tienes que haber ido a varias oficinas de broker y tienes que haber determinado con qué broker vas a trabajar porque una de las hojas que tienes que llenar de la aplicación la tiene que llenar el broker al cual vas a estar asociado. ¿Por qué? Porque una vez que tú sometes la aplicación y tú la pagues, no te van a enviar las licencias directamente a ti, a tu hogar, a tu casa. Tu licencia nunca la vas a tener en mano. Esa licencia llega a la oficina de tu broker y es tu broker el responsable de archivarla y tenerla. Una vez que esa licencia sea emitida y llegue al broker que ya elegiste con el cual vas a trabajar, pues entonces el broker te va a llamar y bueno, ya los pasos a seguir serán para otro video porque bueno, todavía yo no he llegado hasta allá. Ya Juan Carlos les pudiera decir un poquito más desde su punto de vista cuando él obtuvo la licencia y que lo llamaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Solamente te llega y ya no hay mucho más que hacer. Una vez que tú estás en eso, aquí mismo te vas explicando qué cosas tienes que hacer una cosa tras la otra. Pero bueno, siguiendo este orden de idea importante, las huellas, fíjate que son válidas por seis meses. Si te pones a hacer las huellas antes de la prueba, posiblemente pierdes el tiempo y el dinero. Porque a veces cosas pasan en la vida, no se puede hacer, estás ocupado, no le das la importancia que tiene. Yo te aconsejo que como hizo Lice, pasó la escuela y entonces después entonces haces lo de las huellas porque si no se te expira. Una vez que pasas el curso, este certificado que te emite la escuela es válido por un año. Incluso cuando haces los exámenes, los exámenes entre uno y otro, no puede pasar un año. Y a la hora de presentarlo, no pueden cumplir más de un año de haber sido aprobado tu examen. O sea, yo les digo que todo tiene que ser rapidito. Yo pasé la escuela, traten de estudiar rápido, traten de pasar los exámenes, acto seguido tomarse sus huellas y no esperar dos, tres días, pum, poner la aplicación. Si no eres residente del estado, entonces tienes que pasar una forma 656, por ejemplo, que tú quieras tener la licencia de Nevada y la de Florida a la misma vez, pues de esta forma, Prior License. Tienes que obtener un certificado de licencia que sea emitido en el estado donde te van a dar la licencia. El historial debe estar dentro de los 90 días de la fecha de la sumisión de la aplicación, ¿verdad? La educación, debes emitir que ya completaste el curso y que te den el certificado que te van a dar ahí en la escuela. Y haces un check. Entonces el examen, como el de Nevada y el general, el del estado, y los fees que tienes que pagar. Y estos son como un checklist que tienes que ir llenando para cuando llegas ahí a la división, pues ya lo tengas, ¿verdad? Bueno, yo les voy a dejar este link de la división de Nevada donde van a encontrar esta parte aquí directo. Así que voy a buscarlo en la parte de abajo de este video. Esto es un poco engorroso, pero si eres aquí de Nevada, quieres serte realista y quieres ingresarte al equipo de Juan Carlos Carreras, lo único que tienes que hacer es llamarnos, nosotros te vamos a guiar paso por paso, te vamos a mandar a la escuela que te vamos a recomendar, te vamos a mandar estos links de CompuCram, todo eso. Así que llámanos, alguien de mi equipo te va a atender y te vamos a estar dando paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Tienes que tomarle tiempo y después, la parte difícil es que tú te hayas aprendido una receta, no quiere decir que seas cocinero. Entonces ahí es donde ya la parte del equipo te va a estar ayudando cómo llamar a los leads, qué software tienes que usar, qué CRM tienes que ver, cómo hacer marketing, cómo atraer clientes. Todo lo que tienes que realmente aprender no te lo van a dar en estas clases, en estas pruebas. Eso ya después es otra cosa completamente diferente. Una de las cosas que yo tuve que aprender de la parte más difícil es que todos los realtos son tu competencia y por eso es que la mayoría de las personas no te dicen que lo que me resulta a mí quizás no te lo puedas dar al saber a ti, a menos que pertenezcas a un equipo y entonces cuando tú perteneces a un equipo, pues entonces es un win-win. Todos estamos tratando de ayudar y ganar dinero en conjunto, entonces ahí es cuando tú vas a aprender de las otras personas para que puedas ir escalando poco a poco en las comisiones y demás. Eso es lo que vas a encontrar en cualquiera de los brokers. Vas a empezar como yo empecé enseñando casa al principio y me ganaba un 25%, después fui subiendo poco a poco hasta que ya iba aprendiendo y bueno, ya podía aspirar a un mayor porciento de comisión. Puedes hacer shopping entre los brokers o cuando hagas shopping a ver quién me quita menos dinero o quién te va a facilitar más los leads, porque muchas veces, por ejemplo, yo he gastado cientos de miles de dólares pagando por leads y toda la cosa donde me han estafado, he tenido que buscar abogados por las estafas y son cosas que yo he aprendido de la hard way, de la forma difícil, cosa que por eso es que a veces es mejor estar con un equipo que te diga, mira, cómo es que tengo que hablarle, cómo es que tengo que decirle, pónmelo ahí, qué software tengo que hacer. Yo hubiera avanzado más si alguien hubiera explicado todo A, B, C, D. A mí me gustan mucho las cosas en detalle, yo soy ingeniero y es por eso que yo he creado un nivel de proceso donde en dependencia de su deseo, usted puede ir escalando poco a poco dentro del equipo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like a todas esas personas que tengan preguntas, déjenos en los comentarios para nosotros poderlo ayudar. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy ReArthur Ingeniero y acá está Lissé, también parte del equipo y ahora también LeArthur y bueno, también doctora, estomatóloga. Ahora sí nos despedimos. Si está queriendo comprar o vender una casa, llámano por la consulta, es completamente gratis. Si te quieres hacer real estate, pues llámano porque te podemos ayudar paso por paso en qué necesitas. Nos vemos en un próximo video donde quizá usted sea el próximo comprador de una casa o vendedor o también esté aquí en el equipo de Juan Carlos Carreras también ayudándonos a entregar una llave a un nuevo comprador o vendedor. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.